Si tienes niños en casa es recomendable que sepas cuáles son los alimentos que no deben consumir a diario y pon mucha atención. Las palomitas. Las palomitas de microondas son un alimento que los niños deberían evitar o consumir rara vez, ya que pueden traer graves problemas como cáncer, problemas con la tiroides, incremento en los niveles de colesterol, así como posponer la pubertad. Esto debido al ácido perfluorotanoico que se usa para sellar las palomitas de maíz. Una opción recomendable es preparar las palomitas en casa. Embutidos. Estudios señalan que los embutidos mortadela, salchichas, chorizos se asocian con problemas que pueden incrementar los riesgos de problemas cardiovasculares. Un estudio en el que niños fueron partícipes señala que el consumo diario de embutidos, principalmente las salchichas, guarda relación con la leucemia. Núgets. Los nuggets de pollo procesados independientemente de la marca son mucho más propensos a contener todo tipo de aditivos y rellenos. Y si bien los aditivos ayudan con la conservación de los alimentos, mejoras el color y el sabor, pueden resultar perjudiciales si se consumen en niveles elevados. Cereales azucarados. Seguramente en el desayuno son la mejor opción rápida y fácil de preparar. Sin embargo, los cereales azucarados no son buena recomendación diaria, de acuerdo con un estudio que experimentó con diferentes marcas de cereales. La mayoría contiene grandes cantidades de azúcar y colorantes. La pasta. La pasta está hecha de harina y aporta al cuerpo grandes cantidades de gluten, mientras que su aporte en vitaminas y minerales es muy pobre. En el caso de las pastas refinadas, el nivel de fibra es muy bajo y muy alto el nivel de calorías y carbohidratos. De estos últimos se pueden desprender problemas como la diabetes y la obesidad. Postres procesados. Los alimentos procesados son aquellos que se modifican para que puedan ser almacenados y que en los niños su consumo excesivo se asocia con dislipidemia, que es cuando aumenta la probabilidad de arterias obstruidas, infartos, derrames cerebrales y otras complicaciones del sistema circulatorio. Problemas cardiovasculares, metabolismo y obesidad. Pues bueno, hay que cuidar un poco mejor la alimentación que le damos a nuestros hijos para poder evitar enfermedades a futuro. Soy Itner Nantes, te invito a que visites la página de planinformativo.com, estén al pendiente de las redes sociales con las que contamos y no olviden adquirir nuestra edición impresa.